Siempre hay una vigilancia de todo esto. O sea, hay una vigilancia de lo que usted espera y hay una vigilancia de lo que usted no espera si se repite. Y eso es parte. Hasta ahora nosotros no tenemos ningún evento no esperado, no relacionado en ninguna de las dos vacunas que se haya detectado con un nivel de repetición fuera de la incidencia normal que tienen esos eventos en la población, en los números de población que usted está tratando. Y por lo tanto, no hay nada raro, ningún evento adverso raro con nuestras vacunas que por otra parte son vacunas con una plataforma muy segura y que usted no tiene que esperar nada raro realmente con esta vacuna. Entonces, por lo tanto, confirmo que la seguridad de las vacunas es una seguridad realmente demostrada a partir del número de personas que han participado y además a partir de la no aparición de nada no esperado que se salga de los límites de lo que usted tiene que esperar. Lo que pasa es que, bueno, en las redes hay mala información.